Música Bienvenidos a una nueva edición de Señal U Académico TV, este programa que te ayuda a compartir buena parte del registro audiovisual de la Universidad Nacional de Jullo. Para que veas todas las actividades artísticas, culturales y académicas que suceden en este claustro de estudio. Esta semana tenemos para compartir con vos dos charlas muy interesantes. Por un lado, periodismo, pensamiento crítico y género. Todo esto de la mano de la periodista Ingrid Beck, directora de la revista Porteña Barcelona. Y por el otro lado, Sergio González López, un mexicano que vino a Mendoza a unas jornadas de filosofía, nos cuenta cómo hay que hacer para lograr un futuro sustentable. Mirá. Y bueno, a mí me convocaron para hablar sobre la sátira del pensamiento del periodismo, del pensamiento crítico, pero yo soy un poco como Clarín y decidí imponer mi propia agenda. Así que antes voy a pasar un chivo que tiene que ver igual con parte de lo que quiero charlar con ustedes. Y tiene que ver con esto. Bueno, acá seleccionamos un poco con Romina algunas tapas y contratapas de la revista que tienen que ver con la violencia machista, que es un tema que sabrán o no sabrán, les cuento. Me ocupa mucho tiempo y mucha cabeza y mucha energía en estos días y sobre todo a partir del 3 de junio del año pasado. Entonces, bueno, mi inquietud, junto con la de otras compañeras y con las de un colega que es justamente comunicólogo, licenciado en comunicación, armamos esto que es, pretendemos, es una idea muy ambiciosa, pretendemos generar el primer índice de violencia machista y para eso armamos un cuestionario con más de 100 preguntas para las mujeres que se puede ver en esas... Uy, se pasó. Bueno, no importa. Tiene que ver con esto. Es lo mismo, se puede contestar en cualquiera de esos dos links y tiene que ver básicamente con tratar de visibilizar todas las violencias y no solamente con los femicidios, que es lo más visible o la cadena, digamos, el eslabón más trágico de una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres todos los días, con violencias que están muy naturalizadas. A ver, si yo le pregunto al auditorio femenino, a todas las mujeres de la sala, ¿quién pensó alguna vez en qué ponerse a la mañana por las dudas si le iban a decir cosas en la calle después? ¿Ninguna? ¿Quién pensó que le podía pasar alguna vez algo en la calle, que algún tipo le podía hacer algo en la calle? ¿Alguna vez alguien tuvo miedo? ¿Algún varón? Bueno. No, no, me refiero a que un varón te acose sexualmente, a eso me refiero, concretamente, no a una situación de violencia, de robo o algo así. Estoy hablando de situaciones que tienen que ver con la violencia machista. Sí, bueno, esto es lo que pasa. El auditorio femenino en general levanta la mano, el masculino no, pero no es culpa de los hombres de este auditorio, ¿no? Estamos hablando de una situación social en la que además las mujeres naturalizamos algunas situaciones y colaboramos con que esto se siga reproduciendo. Entonces, bueno, armamos esto que es una campaña que se llama Argentina cuenta la violencia machista y yo tenía muchas ganas de contarles esto y de contarles que la alargamos el 3 de junio y hasta ahora tenemos, hasta hoy a la mañana teníamos 22.500 encuestas respondidas a lo largo de todo el país. La sexta provincia en contestar es Mendoza en el orden, es decir, hay muchas mujeres mendocinas con muchas ganas de contar. Sin embargo, nos faltan mujeres que cuenten en San Luis y en San Juan, que forman parte de la región, así que por ahí, si tienen amigos, colegas y todo eso nos pueden ayudar a difundir. Bueno, y esto era en realidad la apertura para empezar a pensar. Pensaba en el índice y pensaba en lo que habíamos mostrado en el primer slide. Podemos volver a él si quieren. Por ejemplo, esto contesta la primera pregunta o la pregunta habitual que tiene que ver con, ¿se puede hacer sátira con cualquier cosa? Sí, se puede hacer sátira con cualquier cosa. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Se puede hacer sátira con cualquier cosa? Sí, depende de lo que uno diga. ¿No? En este caso, no sé si recuerdan, una de las chicas con síndrome de Down era una mendocina, que no la dejaban abortar, o sea, judicializaron el caso. Esto fue previo al fallo FAL, creo. Y se juntaron varios casos, no fue solamente ese en ese momento. Bueno, recibimos muchas críticas por esa etapa, pero ¿saben cuál era la crítica? Que poníamos mogólicas, en lugar de poner mujeres o jóvenes con síndrome de Down. Es decir, el problema era que poníamos mogólicas y no que no las dejaban abortar. Ustedes van a ver, bueno, somos un poco, digamos, elegimos, hicimos una selección un poco que tiene que ver con esta mirada de género que tiene la revista, pero que nos sirve también para ilustrar esto de lo que quería hablar. Yo voy a hablar un ratito, pero me parece que lo más valioso puede ser el intercambio acá entre nosotros, ¿no? Las preguntas, las respuestas y el debate. No es que sea vaga, es que me gusta el intercambio. Acá una provincia vecina que tiene algunos problemas también. Cercana, una provincia cercana. A mí me gusta decirle a la República Separatista de Salta, porque es la única que imparte educación católica en las escuelas. Bueno, pensaba en esto, ¿no? En el disparador que es el de siempre, que es si se puede hacer sátira con cualquier cosa. A mí me gusta decir que Barcelona es sátira, me gusta decir y creo que es, que es sátira que hace parodia, que usa el sarcasmo como recurso. No me gusta hablar de humor, pero no porque no me guste hablar de humor, porque el humor en general se relaciona mucho con la idea del chiste. Nosotros no hacemos chistes. Una de las ideas, uno de los objetivos de la sátira es ofender. Ofender, indignar, molestar, meter púa, joder, hinchar, pegar donde duele. Ese es uno de los objetivos de la sátira. Es decir que cuando a mí me preguntan, pero, y si no sé quién se ofende, mejor. Esa es la idea, que alguien se ofenda. Si alguien se ofende, pero a ver, no si alguien se ofende, no si cualquiera se ofende. Si se ofende al que yo quería ofender. Si se ofende al poderoso, si se ofende al representante del discurso hegemónico, si se ofende el que se tiene que ofender. Esta fue la tapa que hicimos para Ni Una Menos el año pasado. Fue una de las revistas más vendidas del último año. Esta. Porque Barcelona tiene, voy a ir haciendo disgresiones, Barcelona tiene esto que algunos medios se han perdido, algunos casi todos, y es que Barcelona se vende mucho por las tapas que tiene. Tiene lectores, esa fue una tapa polémica. Sí, pero fue más polémica por las repercusiones que tuvo que por la tapa en sí, fue porque, bueno, después hablamos de eso, si quieren en particular. Decía que en verdad, pensando en esto, si se puede hacer sátira con cualquier cosa, y en esta pregunta de si hay límite, ¿hay algún límite? ¿Hay algún límite para la sátira? ¿Hay algún límite para el humor? ¿Hay algún límite para la...? No. No hay. No tiene que haber. No tiene que haber límite. La jueza Nobile no opina lo mismo, pero bueno. No tiene que haber límite. El límite... Si me preguntan si yo tengo límites, por supuesto. Tengo límites morales, ideológicos, tengo un montón. Por eso pensamos, cada vez que hacemos una tapa o una contratapa, ¿qué queremos decir? ¿A quién queremos ofender? ¿De quién nos queremos reír? Si nos reímos de los débiles y ofendemos a los débiles y satirizamos a los débiles, no estamos haciendo parodia ni sátira, estamos haciendo cinismo puro. Entonces, me parece que ahí está la diferencia. Esa es la respuesta frente a la pregunta sobre los límites de la sátira, sobre los límites del humor, sobre los límites de la libertad de expresión. Tanto Barcelona como Ni Una Menos, lo que hicieron fue visibilizar algunas cuestiones que estaban invisibles o naturalizadas. En el caso de Barcelona, algunos recursos, algunas maneras de hacer periodismo que estaban naturalizadas. El periodismo objetivo, el periodismo neutro, el periodismo independiente, el periodismo independiente, nosotros pensamos que podíamos empezar a desenmascarar esas formas de hacer periodismo, esas maneras de venderle a la gente, que no es boluda, no es que toda la gente es boluda y se come el discurso de los medios, yo no creo eso, pero sí empezar a desenmascarar un poco cuáles son los mecanismos por los cuales, cómo se informa. Y yo creo que Ni Una Menos funcionó, de alguna manera, en ese sentido, bueno, desnaturalizar algunas cuestiones que estaban invisibles. Se ve que a mí me interesa ir por ese lado, el lado de desnaturalizar algunas cuestiones. Y también creo que no hay muchas revistas como Barcelona que abordan el tema de género, no hay medios, en realidad, la mayoría de los medios hemos logrado así como un logro increíble, un salto cualitativo y cuantitativo que algunos medios dejen de poner los femicidios en la sección policiales y lo pasen a la sección sociedad. Eso es un avance enorme en el tratamiento de la violencia de género. Hemos logrado que se deje hablar de violencia doméstica y que se hable de violencia de género. Hemos logrado, digo, porque me parece que es un logro social absolutamente, no creo que se lo pueda adjudicar ningún periodista, ningún medio y mucho menos ningún dirigente político. Entonces me parece que visibilizar es una de las funciones que tiene el periodismo crítico, que tiene, en el caso de Barcelona, tiene la sátira y creo que es una de las funciones que tenemos los periodistas, hacer visibles las cosas que no se ven. Pensaba en, también cuando la pregunta es, bueno, pero hay temas con los que no se meten. No, no solo no hay temas con los que no nos metemos, sino que nos metemos con temas con los que algunos, muchos, casi todos, si no todos, no se meten. Nadie se acuerda de Julio López, salvo Barcelona, todos los números, primer desaparecido en democracia. Julio López sufrió tres desapariciones, no una. La primera durante la dictadura, la segunda después de ser testigo en el juicio contra Chico Lás y la tercera de los medios. Nadie se acuerda. Y fuimos, del mismo modo, lo tuvimos muy presente a Luciano Arruga, cuyo cadáver apareció como en él, ¿se acuerdan? Muchos años después. En un cementerio inexplicablemente y todavía no se sabe cómo fue que murió. Entonces, digo, hay temas como la violencia machista, la violencia institucional. Son temas con los que los grandes medios no se meten ni se van a meter. Y tuvimos, merced al gobierno anterior, una ley de servicios audiovisuales que está, no sé, ha sufrido retrocesos con este gobierno, pero la verdad es que tampoco estuvo instrumentada con el gobierno anterior, con lo cual estamos en la nada misma, es una especie de limbo absoluto, en el que no hubo nunca una pata para los medios gráficos. Digo, si queremos visibilizar lo que pasa y queremos pensar en qué pasa con los medios gráficos, tenemos que saber que los grandes medios, Clarín y La Nación, no solamente son socios en papel prensa, sino que además tienen un circuito de distribución que hace que manejen la mayor parte del mercado de diarios y revistas. Es decir, que ellos deciden qué revistas y qué diarios van a los kioscos y cuáles no. Se les pasó hacernos un lugar a las revistas que tenemos otras voces, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo esto tiene que ver con el periodismo crítico, tiene que ver con la sátira, tiene que ver con visibilizar cosas que, o informaciones, notas, cuestiones, temas que están muy naturalizados para muchos. Y en este sentido, creo que, por ejemplo, vuelvo al ni uno menos porque me parece un dato importante de en qué lugar estamos socialmente también, ¿no? A mí me contaban que el viernes pasado acá en Mendoza, bajo la lluvia, un montón de gente se movilizó y que eso es bastante inédito. A nosotros, por suerte, en Buenos Aires nos salió el sol, un día feminista porque salió el sol y después se volvió a nublar, pero ese día hubo sol. Y yo pensaba que qué adelantada está la sociedad en relación con la dirigencia política, y me refiero a los tres poderes del Estado, que se moviliza por los derechos de las mujeres dos veces, dos, tres de junio, en 2015, en 2016, y calculo que ya va a ser una fecha nacional en donde todo el mundo va a salir, porque este último, además, fue inorgánico, autoconvocado, es decir, mucha gente dijo yo voy a ir al Congreso, no importaba si había escenario, show, discurso, lo que fuere, había que estar. Me parece que en ese sentido hay como un cambio de sentido, de la circulación del sentido social que está muy por delante de lo que muchos dirigentes ven. Estamos instalando nosotros temas en la agenda pública que los dirigentes no tienen en cuenta. El año pasado salieron todos con el cartelito, presentaron proyectos de ley, firmaron un compromiso que hoy no estaría siendo puesto en marcha. Los mismos reclamos que había el año pasado son los mismos reclamos que tenemos hoy en relación con la violencia machista, en relación con la violencia institucional, por supuesto, los índices son muy superiores. Tenemos una ministra de Seguridad que fue a saludar primero a los gendarmes que balearon a unos chicos en una murga y después dijo había unos chicos baleados en una murga. Esta semana nos acompaña en la entrevista Gabriela Figueroa. Ella es directora de Radio Nacional Mendoza, escritora y periodista y también, por supuesto, militante de los derechos de la mujer. Por lo tanto, nos cuenta un poco sobre cómo vivió la charla de Ingrid Beck acá en Mendoza y también habla sobre el periodismo, sobre el humor en la prensa, en la radio, en la televisión mendocina y, por supuesto, en ni una menos cómo se vivió este año en la provincia de Mendoza. Fue un muy lindo día del periodista que estuvimos escuchándola y realmente vos decís cuando ves a una persona que ha luchado tanto porque ella empezó contando que eran tan poquitos en el grupo de la revista Barcelona y cómo fue creciendo y los avatares que tuvieron para sacarla adelante, las épocas de crisis, las épocas donde cuánto tiempo no cobraban y ahí te das cuenta que el periodismo es una pasión. Es una pasión. Una vez a mí, Gustavo Solanes, cuando era jefe mío en Radio Nihui, la sé de bastantes años atrás, me decía cuando el periodismo es una pasión no se puede dejar. Es como una droga. Una droga que te embeleza, que te llena el alma y entonces generalmente uno no va detrás del rédito económico, sino va detrás de esto de hacer lo que a uno le gusta. Y vos te das cuenta cuando los periodistas hablan y buscan la noticia y buscan la forma a través del humor, a través de la política, a través de escribir una revista, un blog, ahora que está todo el tema de las redes sociales, de escribir, de manifestarse. Entonces, me parece que son pasiones irrefrenables que uno las... ¿las tenés o no las tenés? La facultad... Yo soy egresada de ciencias políticas en la carrera de comunicación social y siempre dije yo soy licenciada en comunicación social, pero eso no tiene nada que ver con ser periodista y tener la pasión y la vocación. Eso se tiene o no se tiene. Así que me pareció una mujer encantadora en ese aspecto, con mucha pasión y mucha polenta. Ser directora de una revista no debe ser para nada fácil y tener los puestos directivos no son nada fácil pero son una lucha que han tenido las mujeres durante tantísimos años. Yo recuerdo cuando empecé a bucear y después de ese buceo salió el libro Mendocinas Crónicas La historia de la mujer en la comunicación de Mendoza en 1810-2010 que la publicó la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo porque empecé a ver qué pasaba con las mujeres en el periodismo y me di cuenta que las mujeres escribían y le metían los papelitos en los bolsillos de los hombres porque los hombres podían decir y podían opinar y esa necesidad de la mujer no solamente de hacer cosas sino también de ocupar en algún momento algún lugar que siempre la sociedad tuvo relegada a la mujer. Entonces que hoy por ejemplo está como directora periodística del ciudadano Lourdes y Silvestri pero no ha habido como vos decís en realidad no hay opinión de mujeres en los grandes medios de difusión o fíjate que en los diarios las opiniones son de hombres y a la mujer nos cuesta nos ha costado mucho llegar a puestos importantes en todos los ámbitos. Hay muchos problemas culturales y uno de los problemas culturales es pensar que las cosas de la casa tienen que ser de la mujer entonces la mujer está sobre exigida muchas veces y quiere cumplir con los roles de madre de ama de casa de estar siempre presentable de ir al gimnasio de ser muy buena profesional de no restarle tiempo y esa culpa que cuando estás dándole todo a la profesión y descuidas el hogar y cuando estás en el hogar descuidas a la profesión las mujeres que somos madres hemos siempre tenido eso de estoy en una nota estoy haciendo esto y mi hijo está enfermo en mi casa y qué hago el hombre generalmente no tiene culturalmente la preparación para sufrir por eso porque desde chiquitos a las mujeres ahora ha cambiado pero en mi época nos daban la muñequita para jugar la escobita el juego de té a los hombres no entonces ya te preparaban mentalmente para tener que asumir esos roles o fíjate que en la publicidad hoy es muy extraño es muy raro ver eso que pasa en la realidad que llega el hombre o la mujer y el que llega primero hace la comida pone la ropa en el lavarropa hace las cosas de la casa como tendría que haber sido siempre hay un cambio de paradigma y yo creo que por eso ahora las mujeres y si bien por ejemplo en un momento yo milité la ley de cupo pensando que era una discriminación positiva y que en algún momento tenía que cambiar yo creo que esto de que la mujer o el hombre no lleguen por la capacidad tiene que cambiar y si llega una mujer también saber que en ese hogar va a haber cambios porque esa mujer va a tener una responsabilidad de conducir gente de estar más tiempos en el horario de trabajo y la familia va a tener que estar preparada para eso recién ahora las familias se están preparando los hijos nuestros están siendo criados de otra forma mi mamá nos crió como que los varones tenían que hacer ciertas cosas y las niñas otras nosotros no ya en mi generación yo tengo 53 años nosotros ya no ya criamos a los hijos y a las hijas en forma igual cuando a mí me dicen ay porque la mujer mira como se emborracha y que feo que es una mujer y es tan feo como el hombre la problemática del alcohol en los jóvenes yo digo es absolutamente la misma problemática lo que pasa que antes claro la mujer tenía que estar en un rol determinado donde seguramente era infeliz o no conocía otras cosas o muchas mujeres se sintieron y fueron tan fracasas tan fracasadas porque no pudieron sacar a la luz su verdadera personalidad este es el precio de ser uno y una yo empecé a indagar porque tenía que dar una charla sobre periodistas y mujeres y siempre yo me remitía a las periodistas de Buenos Aires porque la bibliografía que había y siempre contábamos y en todas las charlas hablábamos de las periodistas en Buenos Aires de la primera revista la primera directora de la revista yo dije ¿por qué no hacíamos lo mismo en Mendoza? y empecé a buscar material y no había no había material no había fotos los archivos de los viejos medios de los medios más antiguos habían quemado las fotos no había fotos no habían filmaciones grabaciones de las primeras periodistas que salían en la televisión me ayudó mucho Milka Durán Lila Levinson son las grandes de la locución y las grandes comunicadoras las docentes las docentes que fueron las primeras periodistas que fueron las que desde la escuela les permitían escribir porque la madre es la segunda madre entonces bueno a la segunda madre sí se le permitía ciertas cosas por eso las maestras empezaron a escribir en los boletines en las escuelas y me di cuenta que hay tantas mujeres en el libro Mendocinas Crónicas está la primera fotógrafa la primera camarógrafa la primera redactora correctora la primera mujer que pisó una redacción de un diario que fue el diario Los Andes y que fue una mujer que siempre la lucha que tuvo fue tener un baño que el diario Los Andes tuviera un baño para mujeres y le decían pero ¿cómo vas a Adela Ponce de Boyard? ¿cómo vas a pedir por un baño? si esto es una circunstancia vos venís a hacer sociales porque era lo primero que se hacían algunas cosas sociales y después no va a haber mujeres no estaba preparado el periodismo para mujeres y sin embargo bueno así empezaron haciendo sociales haciendo notas menores y después claro fue una revolución cuando empezaron empezaron a entrar mujeres a los medios que se dio una apertura con las FM ahí se produce la gran con las radios FM se produce una gran apertura antes eran locutoras que daban la temperatura la humedad algunas tandas comerciales y nada más yo veo a las viejas queridas locutoras que dicen no pero yo trabajé tantísimos años sí pero sin opinión no tenían ningún tipo de opinión no podían opinar los hombres opinaban habría que preguntarse por qué no se puede tener la opinión del hombre y de la mujer que tienen miradas diferentes sensibilidades diferentes formas de ver la vida de una manera diferente y no complementarse por eso a mí me gusta mucho el formato y este formato fue el que incorporó Roberto Suárez que lo trajo de Buenos Aires cuando empezó la televisión a color que empezaron los cables la TV por cable el TVA con Cagua que estaba en la calle San Martín y él trajo a Mendoza esta metodología de un conductor mujer y una conductora una conductora mujer y un conductor hombre para compartir los informativos los boletines y a partir de ahí a mí esa dupla me encanta un hombre y una mujer conduciendo por ahí no se da mucho la mujer en opinión en los noticieros y yo por ejemplo bueno en Radio Nacional que se leía una sola voz yo digo no, un hombre y una mujer y por ahí cuesta por el horario de turnos que tienen pero me parece que eso es lo ideal y así en todo muchas veces las notas por ejemplo que tienen que ver con la temática de género la tratan los hombres y sí la pueden tratar los hombres pero no es lo mismo cuando una mujer habla del aborto de lo que significa la despenalización del aborto lo que es sentir un hijo no deseado en el vientre y todas esas sensaciones que el hombre puede opinar de afuera pero no las ha pasado entonces yo creo que hay temáticas que está bueno que participen los dos yo creo que el humor en los pueblos chicos es complicado porque todos nos conocemos por ahí no nos bancamos reírnos de nosotros mismos no nos bancamos los chistes entonces siempre todos los circuitos te reencuentran y no es como en las grandes ciudades que uno puede hacer humor y en realidad queda en el anonimato acá no acá te paran en la calle y te dicen ¿por qué te reíste de esto? ¿por qué hiciste tal chiste? no me acuerdo por ahí en el año 83 85 sería que sacamos una revista sacamos yo era muy chica Andrés Gabriel y Manolo Jiménez sacaron una revista de humor que se llamaba De Bastos y fue una revista que duró tres números porque la verdad que se agotó el tema porque la gente le daba vergüenza le daba vergüenza reírse hacer chistes de uno mismo o hacer chistes del otro porque puede estar mal interpretado y esto por ejemplo de buscar humor y por ahí sobre la realidad te dicen ya te empiezan a rotular uno inmediatamente tiene que tener un título como ahora ¿sos K o sos anti-K? ¿es blanco o es negro? entonces si te reís del presidente estás en contra del gobierno estás haciendo una campaña perdimos el humor perdimos el humor no hay un Tato Bores en la televisión no existió más esa figura y eso que Tato Bores estuvo en épocas complicadas pero nadie se animó salvo algunas excepciones pero a poder reírnos de nosotros mismos y realmente tomarlo esto con humor yo estaba hablando con los Kumpa que van a ser próximamente en algún momento ya vamos a ver cuando arrancamos con esa parte en Radio Nacional de un ciclo de humor y ellos me decían que había mucho material de humor peruano de humor boliviano de distintos tipos de humores y de hacer un ciclo con Verdaguer con los grandes clásicos y bueno y ellos que son clásicos pero vos fíjate que por ahí cuesta mucho porque la gente no se ríe no se ríe es muy difícil hacer reír a la gente entonces si bien están hay humoristas en las radios y hay humoristas en los medios pero es muy complicado el tema del humor en Mendoza es complicado me he estado dedicando a ver cómo hago humor en Radio Nacional y el desafío era cómo haces humor en los medios públicos porque nosotros tenemos acá cuatro radios que son la radio de Malarue la radio de San Rafael LB8 y Radio Nacional están los medios públicos de la universidad es el canal Asequia y vos fíjate que cuando yo hablo de una política de medios públicos y quiero empezar a hablar de lo que para mí son los medios públicos y poder ahora brindar toda la experiencia en este tema yo digo cómo podemos encarar el humor desde el medio público y esto es un desafío es todo un desafío yo ahora estoy entrevistando a algunos jóvenes humoristas para ver cómo encaramos y cómo hacemos los personajes y cómo no caemos en la ridicule ni en esto de la grieta de lo K o lo anti K y no herir a nadie el humor no tiene que herir el humor si no te hace reír no es humor entonces bueno es todo un tema me parece que uno de los tantos desafíos que tenemos en esta en estos próximos años probablemente el futuro que nos imaginamos es un futuro mejor en el que tengamos mayor comodidad estemos en espacios más agradables en el cual evidentemente nosotros seamos exitosos tengamos lo que pretendemos incluso frecuentemente este tipo de imágenes son las que predominan fundamentalmente en la televisión y también es frecuentemente que estas imágenes son las que nos creemos que no está mal aspirar pero no sé qué tan realizables pudiesen ser a cabo dentro de este futuro lo que tenemos es un conjunto de exitosos que compiten en buena lead ninguno tiene ventaja sobre el otro todos estamos en los mismos carriles bajo las mismas condiciones sin embargo este futuro también evidentemente demanda ciertos esfuerzos muy importantes uno el que seamos multifuncionales yo diría multifuncionales en el peor sentido que ello supone o sea porque tenemos que tener la habilidad de llevar a cabo cuatro o cinco actividades de manera simultánea prácticamente los espacios para comer trabajar divertirse etcétera se interactúan en términos relativamente coloquiales no tenemos la capacidad en gran medida para poder cerrar la cortina y poder tener un espacio propio estamos involucrados 24 horas a alcanzar esta idea de éxito evidentemente esto nos agota pero también aquí hay una parte que me interesa mucho que tiene que ver con esta última imagen al final de cuentas qué somos cómo nos vemos qué pretendemos y esta situación no es sólo para el caso que está aquí presentado que tiene que ver con cuestiones de anorexia y bullying sino para el conjunto de actividades que estamos desarrollando nosotros profesional socialmente socialmente y personalmente en otros términos probablemente existe cierta dificultad para poder conseguir esa concordancia entre lo que pretendemos entre lo que hacemos entre lo que decimos qué queremos pero no solamente esto influye en nuestra decisión de tipo personal sino que también tiene una clarísima connotación social en ese sentido el futuro en el que nos imaginamos evidentemente es un futuro que podemos ver en perspectiva mejor en el cual realizamos una actividad dinámica y realizamos un salto para poder alcanzarlo pero este salto para poder alcanzarlo hacia dónde va no sé si ustedes han visto la película Elysium desde el 2013 yo creo que no es de las mejores películas de Matt Damon pero algo que me interesa es con relación a que es una película futurista que supuestamente se desarrolla en unas naves espaciales pero también lo que nos presenta es a la ciudad de Los Ángeles del 2154 si la han si la han visto va a ser muy claro lo que les voy a comentar pero en caso de que no probablemente valga la pena no viéndola tanto para pensar que sería una obra maestra del cine sino probablemente para estarnos cuestionando sobre la idea del futuro de un futuro que probablemente no corresponde a las primeras imágenes que les presenté entonces evidentemente en ese futuro vivimos mejor la ecología está resuelta las condiciones son agradables no hay problema de salud tenemos agua limpia etcétera etcétera pero también eso es lo que pasa fundamentalmente en la nave espacial y no corresponde con lo que sucede en la tierra lo que significa es que tenemos una especie de dos mundos un mundo alejado del de la tierra donde se alcanzan todos esos beneficios y otro en el cual estamos nosotros la gran cantidad de gente en lo que las ciudades evidentemente como podemos observarlas están absolutamente deterioradas ambiental y socialmente estas son dos escenas de la película en la cual se están preparando para luchar contra robots y entre ellos en el cual el director está dando instrucciones al autor pero eso probablemente no es la parte relevante la parte relevante tiene que ver con el hecho que estas imágenes del futuro de los ángeles en el 2154 corresponden a la ciudad de México del 2013 ¿qué significa? que pareciera que el futuro que nos espera es un futuro que ya tenemos y no es el mejor futuro que quisiésemos tener incluso cuando se estaba grabando esta película de las cosas que se comentaban tenía que ver que se gastó muy poco en escenografía y muy poquísimo en vestuario porque la miseria ya está dada no tuvieron que destruir edificios destruir calles hacer a la gente que vista con harapos ya los tenían entonces algo que resulta fundamental en términos de la proyección social y personal que pretendemos es que cuestionamos sobre el propio futuro que estaríamos construyendo en el presente porque de alguna manera también este futuro ya nos alcanzó bueno en el caso de México no sé si sepan pero en los últimos 10 años han muerto alrededor por cuestiones de crimen organizado cerca de 300 mil personas hay 30 mil desaparecidos esta realidad que actualmente se está viviendo en esta modalidad criminal ustedes la han vivido por cuestiones de tipo político entonces saben perfectamente lo que significa ese altísimo costo social por lo tanto es muy importante que lo tengamos en la mente no sólo como personas como universitarios sino también como institución universitaria evidentemente en ese contexto que explica en gran medida la situación que impera en términos generales pero también en particular en México existe una profunda desigualdad estructural incluso hay diferentes textos bueno entre ellos uno que ha tenido alguna relevancia el de Piketty con respecto al capitalismo del siglo XXI lo que se denota es que la desigualdad es estructural o sea el escenario en el cual la totalidad vamos a poder alcanzar nuestras metas es un escenario utópico en el sentido de irrealizable en el sentido de imposible por lo cual lo que necesitamos es buscar construcciones que nos acerquen más al beneficio sí personal pero social ya no pueden ir desvinculados entre sí hay un texto que tiene ya 20 años si lo vemos con relación al futuro ha sido ha podido prever de manera muy clara varias cuestiones el autor seguro lo conocen es argentino pero también es mexicano ya tiene muchísimos años en México Néstor García Canclini y hay varias cosas que resulta importante y creo que amerita que lo podamos tratar de leer uno primero menciona las grandes ciudades del continente que los gobiernos y los migrantes campesinos imaginaban hasta hace poco años como avanzados de nuestra modernización son hoy los escenarios caóticos de mercados informales donde las multitudes tratan de sobrevivir bajo formas arcaicas de explotación o en las redes de solidaridad o de la violencia este texto tiene más de 20 años pues es un texto que ilustra muy probablemente la condición en la cual nos encontramos y que muy probablemente en el futuro lo que va a hacer es el el resaltarla el hacerla todavía más más aguda hay otra cuestión que me parece significativa gracias me parece significativa con respecto a este texto el hecho de que el trabajo haga referencia a consumidores y ciudadanos en el caso del texto una cuestión que plantea es que frecuentemente se tiene la idea que el ciudadano es un ser racional con una postura ideológica que sabe exactamente qué proyecto de país de vida quiere en tanto el consumidor es un ser irracional que sólo consume muy probablemente lo que podemos observar es que no es ni lo uno y lo otro y más bien lo que se pudiese tratar de ir avanzando es al hecho que los ciudadanos cada vez seamos mejores consumidores y los consumidores estemos ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos qué es lo que qué es lo que pudiésemos tratar de estar avanzando algunas cuestiones sobre las que quisiera platicar con ustedes en torno a esta idea de construir un futuro social universitario con mayor responsabilidad estoy retomando de varios autores uno en el caso de Enrique Leff el aspecto importante que él refiere es sobre la idea de desarrollo sustentable como una nueva forma de conciencia frecuentemente cuando hablamos de desarrollo sustentable pareciera que nos referimos sólo a ecología y no aquí la parte significativa tiene que ver con un hecho de largo plazo de futuro en el cual evidentemente la naturaleza está relacionada con la sociedad y en el cual el problema no tiene que ver sólo en términos de calidad de calidad de vida inmediata sino también refiere a cuestiones de conciencia epistemología cultura política el otro aspecto que resulta importante en el caso de Leff es agrónomo trata sobre cuestiones de bueno él es mexicano trata sobre cuestiones de sustentabilidad en el caso de Bruno Latour bueno él es francés sociólogo y fundamentalmente la parte que me parece significativa es que él hace referencia a la cuestión sobre la catástrofe de la democracia y hace la referencia a poder estar pensando más en términos políticos cuando fundamentalmente el ejercicio profesional que realiza él tiene que ver con redes tecnosociales o sea él investiga el quehacer de científicos y es importante aquí con lo que se mencionaba que no se trata de disciplinas aisladas en las cuales cada uno conoce la propia lógica dinámica y términos sino que no podemos estarnos abstrayendo de lo social desde nuestras propias disciplinas el otro aspecto importante es de un filósofo alemán Karl Otto Appel en el cual fundamentalmente lo que desarrolla es la idea de consenso precisamente en el contexto actual fundamentalmente lo que tenemos que estar buscando son formas de consenso convencimiento la identificación que estamos hablando de proyectos en común más que decisiones autoritarias que nos estén diciendo hacia dónde es el camino que nos conviene el camino que tal vez no nos demos cuenta pero vamos a saber que es el mejor y frecuentemente es el mejor pero fundamentalmente para aquellos que toman la decisión por nosotros o para aquellos que dejamos que tomen la decisión precisamente por nosotros mismos y el tercer aspecto es de otro filósofo Hans Jonas en el caso de Hans Jonas si retoma de manera muy directa la idea de responsabilidad y la idea de responsabilidad de Jonas resulta importante en varias cuestiones un aspecto que vale la pena aquí resaltar tiene con el hecho de actuar de manera prudente ante el riesgo el planteamiento de Jonas o la preocupación de este autor es precisamente cuando se identifica que el humano tiene la capacidad de destruir o sea probablemente hace tiempo evidentemente siempre hemos sido hemos visto a la naturaleza de forma utilitaria siempre hemos estado dañados esto no es nada nuevo pero la diferencia en la actualidad es que tenemos la capacidad de destruir de destruir y de destruirnos esto por lo tanto hace que la responsabilidad social y ambiental adquiere un carácter carácter estratégico para tratar de pensar sobre ello y ya también para intentar concluir de manera breve trataré de hacer referencia a cuatro vías que me parecen muy importantes que estemos considerando tanto en lo personal como en lo institucional la primera tiene que ver con la cuestión de la sustentabilidad en la actualidad debemos estar pensando de forma más más relevante con respecto a que estamos en una coyuntura en una situación que no es de moda lo que estamos en la actualidad dado la agidez de las relaciones sociales políticas económicas los niveles alcanzados por la desigualdad social y el grado de deterioro que hemos generado en el propio planeta lo que en este presente nos estamos jugando a muy corto plazo el futuro entonces es importante que las acciones que tomemos tengan precisamente la idea de poder conseguir una sustentabilidad un desarrollo alcanzable de largo plazo que constituye un cambio paradigmático de lo que al momento estamos haciendo hasta acá llegamos a una nueva emisión de Señal Voacadémico TV para que sigas disfrutando estos contenidos audiovisuales puedes ingresar a www.unidiversidad.com.ar ahí haces clic en nuevo académico y seguís disfrutando de todas las charlas magistrales que tiene la universidad donde como y cuando quieras hasta la semana que viene